Soy Verónica Bernal Vargas, directora general del Festival de Música Miguel Bernal Jiménez. Yo creo que el ser mujer me ha permitido tener una visión mucho más abierta. Yo estoy en el sector cultural y también soy empresaria, pero en el tema de la cultura, hoy más que nunca la cultura nos da identidad. Creo que la cultura sin duda alguna es uno de los vehículos más potentes para mejorar la calidad de vida del ser humano. Llevar la batuta, por ejemplo, en mi caso de un festival de más de 36 años, donde ya es un patrimonio cultural para México, no solo para mi estado, conlleva el que nunca claudiques en tus valores, en vivir en gratitud. Yo creo que es uno de los valores fundamentales del ser humano. Si dicen que la puntualidad es una virtud de reyes. Yo creo que la gente, muchos de los líderes, tenemos esa gran virtud, pero tenemos que inculcarla también en todos nuestros colaboradores. Y yo soy mucho, por ejemplo, de compartir lo que sé. Todo lo que aprendo llego a plasmárselo a otras mujeres. Hasta hoy estoy aquí gracias a muchísimas mujeres, mi madre, mis abuelas, mis abuelas. Somos un complemento, pero hoy tengo este trabajo y doy gracias a lo que tengo. Hoy me topo con una persona que siempre me va a enseñar algo diario, pero a veces, de verdad, la ceguera que nos conlleva el trabajo mismo no te permite ver más allá. Entonces, buscar espacios también para nosotras mismas, donde no eres esposa, donde no eres madre, donde no eres profesionalista, donde eres tú, Verónica. Creo que eso es lo primero que yo les diría a todas las mujeres. Tienes que buscar algo que te apasione. Esa, muchas veces, de niños, de niñas, de jóvenes, decíamos, yo quiero hacer tal cosa y quiero tener este hobby. De veras, no lo dejemos. Enfoquemos en donde estemos. Disfrutemos el hoy. Hoy, ahorita estoy aquí en una entrevista con ustedes, que todo lo podemos lograr. De verdad, todo lo que nos propongamos, si lo soñamos, es que lo podemos hacer. El límite somos nosotras esas. Sueñen en grande, aviéntense, aviéntense a soñar en grande, a ver todo el océano. No nos metamos, cada uno traemos nuestra propia balsa. Y habrá otras balsas que te digan, no, pero es que eso está muy difícil, es que eso no lo vas a lograr, eso no vas a poderlo hacer. En verdad, reúnanse con gente que los haga crecer. Yo no tengo por qué estar escuchando que otras personas me limiten a cómo quiero yo llevar el trayecto de mi vida y los sueños que quiero lograr. O sea, creo que eso es lo que hoy más que nunca requiere México, que estemos más comprometidos en la comunidad, en el entorno en donde nos movemos.